Queridos amigos Sirvanme una copa Quiero emborracharme De angustia y de pena Queridos amigos Sirvanme una copa Quiero emborracharme De angustia y de pena El remordimiento Que llevo en mi vida Es porque lo quise Con todito el alma El remordimiento Que llevo en mi vida Es porque lo quise Con todito el alma Así La familia Tanacio Villanueva Por Chacay Con el chico mañanero Que triste es la vida Amargo el trabajo Pero más amargo Es vivir solita Que triste es la vida Amargo el trabajo Pero más amargo Es vivir solita Por eso me encuentro Borracharme De pena Cuanto más borracha Más y más recuerdo Por eso me encuentro Borracha De pena Cuanto más borracha Más y más recuerdo Más y más recuerdo Más y más recuerdo Bala Más y más recuerdo Ay borrachas, borrachas me dicen por mi mala suerte Ay borrachas, borrachas me llaman por mi mala vida Ay borrachas, borrachas me dicen por mi mala vida Ay borrachas, borrachas me llaman por mi mala suerte Ay borrachas me llaman por mi mala suerte